Todo mi apoyo, ¿no? Siempre lo mejor para ella y eso es una decisión solo de ella, ¿no? Muy bien, ok. Como dije, una vez más digo, ojalá que no sea el último programa de Sheila Rojas con nosotros. Lamentablemente, Sheila, tienes aquí una maleta que te espera. Y no es que sea poco sensible ni malo. En las reglas del programa, como se lo dije en el corte, las cuatro eran muy fuertes, las cuatro son muy queridas y lamentablemente le tocó a ella. Patricio, por favor, tienes que acompañarla. Sheila, muchísimas gracias por todo. Un aplauso para Sheila Rojas. Una despedida Inesperada Nosotros te recomendamos descansar, relajarte. Estás en tus programas en la mañana, estás en todas. Tómate un respiro. A veces uno se siente muy abrumado. ¿Verdad? Y las puertas están siempre abiertas en Estos Guerra. Siempre. Un aplauso para la Leona Loca. Se va Sheila Rojas del programa. Hay rumores de que tal vez no vuelva a Estos Guerra. Que es el último día de reality para ella, que ella tiene otros proyectos, que ella tiene otro camino. Podría ser. Ella es una mujer, además, que tiene negocios y tiene sus cosas. Y si eso le da la tranquilidad. Exacto. Tiene, tiene... Es una mujer muy luchadora y me consta que ella se saca el ancho por su hijo, como muchas mujeres en este país. Y muchas cosas se han dicho de Sheila. Y en algún momento ella dijo algo que realmente para mí fue absolutamente conmovedor. Como un calificativo que le pusieron que... Que no lo voy a repetir, porque es lo más falso que hay. Y nadie tiene, la verdad, el derecho de juzgar la maternidad de una mujer sin estar dentro de la casa y ver lo que ella vive el día a día. Esa es mi opinión. Y estoy segura que muchas mujeres están de acuerdo conmigo. Un beso para ti, Antoñito. Un beso para ti, Sheila. Ahora, quiero presentar el siguiente video de la persona que será juzgada. Adelante, por favor. ¿Quién sentencia? Por Bocona, porque habla mucho. Yo quiero ver jugando. Yasmín Pinedo. ¡Melissa! ¡Me van a juntar! Lo único que me molesta acá, de verdad, fue Gino. Que en Gino, en vez de dar esta entrevista por ser león, tenía que hablar primero a mi cara. Cerrarme el camerino o llamarme de acostada y hablar. Yo pensé que ibas a venir con la actitud de pedir una disculpa, pero al ponerte esa peluca, la palabra payaso te queda bien. No te da derecho a venir e insultar y decirle lo que le dijiste a Yasmín, porque no te lo voy a permitir. Ni a ti, ni a nadie, Rafael. Y eso que te quede claro. Quiero decirle a Rafael que Yasmín no es ninguna Bocona. Tu poco corazón hace de que no comprendas la situación por la que ella está pasando. ¡Qué fuerte! Perder a Yasmín Pinedo. Es que debe ser la sanción para Yasmín Pinedo después de haber declarado para otro medio. No, por ser mujer yo prefiero no opinar. Pero la sanción tiene que ser fuerte. Esto ya fue pasado a todos. Y que ya no podía declarar a cámaras. Y creo que por llamada a un peor. La pregunta que tenemos para ustedes es... ¿Crees que Gino tiene la razón? ¿Sí o no? Bajo esa premisa partimos entonces. ¿Quién tiene la presa? ¿Qué tal es si te veo levantando la mano, por favor? ¿Cuál es tu primera pregunta? Últimamente se han dicho muchas cosas. Y quería consultarte a Gino. Saber qué piensas sobre todo lo que está pasando últimamente contigo. Y en realidad mi pregunta va más específicamente. Si es que a ti te molesta que hablen de que tú eres un estafador. O que hay otra persona en otro lado que es una ex guerrera. Que te moleste con ese tema o se burle de ti. Hoy día te vi al aire Gino hablando. Tranquilamente podrías decir lo que dijiste en el programa del mediodía. Así que relájate. Dile lo que te molesta, Gino. Tranquilo. No tienes por qué... Este es el mejor momento, Gino, para que crezcas un montón de cosas. Lo que más me molesta son las calumnias. Que se hablen cosas que no son. Que se haya querido embarrar una carrera de 11 años. Porque esos son los años que Yasmin Pinedo tiene como modelo. Eso es lo que me molesta. Que hayan querido embarrar a una persona que ha luchado día a día por ser lo que hoy en día es. Se hablaron muchas cosas. Y yo jamás voy a permitir que la ataquen de esa manera. Que calumnien de esa manera. Y eso es lo que más me molesta. Ok, quedó clarísimo. Perfecto. ¿Alguien tiene otra pregunta? Peque. Gino. ¿Qué crees que le pasará a Yasmin? Después de que haber declarado para otro canal. Sabiendo que es una regla no hacerlo. Y con toda esa trayectoria. ¿Qué crees que le pasará? Bueno, yo creo que... Ese es un tema que lo decide la producción en realidad. En su momento se sabrá. Yo no tengo nada que decir al respecto. Ok. Efectivamente. Es un tema específicamente que le completé. A producción determinada. Facundo. Sí. Gino. Quería preguntarte si, por ejemplo, la próxima temporada Pucci no está. O sea, Yasmin no estaría. ¿Vos vendrías igual o no? Piensa bien, Gino. Respira. La pregunta de Facundo es... Si no, la convocan, quiero decir. Se entiende, ¿no? Si la próxima temporada producción decide que Yasmin no va a estar en el programa. ¿Tú qué actitud tomarías con respecto a eso? Falta mucho para la próxima temporada. No sabemos lo que va a pasar. Yo creo que eso ya lo conversaría en privado, ¿no? Es un tema privado, es un tema que tuviera que conversarlo. Sí. Escucha, gato. Escuchame, guacho. Escucha, vamos. Tranquilo. No se me ponga mal, guacho. No se me ponga mal, ¿eh? Escuchame. Vamos a reírnos un poco todos porque si no esto se pone mal. Está llorando. El guacho tiene que estar alegre. ¿Volverías sí o no? Vos tenés que decir sí o no. No estamos tan lejos, Chino. No pensaron. Yasmin no está la próxima temporada. ¿Vos te estás sí o no? No, me estás... No me han obligado a decir sí o no. Te estoy respondiendo. Te estoy diciendo de que en su debido momento se conversará. Yo creo que es un tema que se tiene conversado. Pero si pones en duda, en todo caso, si pondrías en duda tu participación. Se conversaría. Ok. Perfecto. ¿Quién tiene otra pregunta? Ah, Patricio. A ver, Patricio. Gino, ahora con todo lo que se ha dicho, ¿qué va a pasar con la academia y tus shows infantiles? ¿Van a abandonarlo todo o van a seguir? Se abandona todo, Patricio, para hoy. Vamos a ver qué está opinando la gente hasta ahora. ¿Se abandona todo? A ver. Yo quiero decir algo. A ver. Yo voy a decir algo. En realidad, yo sé, Patricio, que tú no has hecho esa pregunta. A la persona que lo hizo, quiero solamente decirle que para mí es una burla lo que me están preguntando. Saben por el mal momento que estoy pasando y en realidad no me parece adecuado que se aprovechen de esta situación para hacer preguntas. Es lo único que tengo que decir. A ver, escúchame, Gino. Te voy a decir algo. ¿De verdad tú pensarías dejar todo por todo lo que has construido hace el momento? A mí no me parece que tendrías que dejar nada. Yo creo que es un tema que me compete a mí, que no tengo por qué hablarlo acá, ¿no? Por último. Claro, o sea, Gino, este es el programa donde tú trabajas, donde toda la prensa está hablando de esto. Y obviamente, en lugar de hacerlo vía telefónica o vía otros medios que no sea el lugar donde trabajas, creo que mejor donde puedas estar es acá. Es lo que yo pienso. Tienes toda la razón. Y son preguntas que no te haría... Cualquier periodista con dos dedos de frente te las haría. Y creo que de eso se trata, que tú respondas ese tipo de preguntas. Creo yo, Gino, de todo corazón, y sabes el cariño que te tengo, que ninguna pregunta se ha sobrepasado ni me ha sonado a burla para mí, creo yo. Entiendo que estás susceptible con el tema, Gino, entiendo que es un tema muy delicado para ti, pero te estoy diciendo que, con todo cariño, Gino, no me parece que ninguna pregunta haya pasado el límite para mí. Tú, cuando... Tú eres un chico inteligente, y te puedes parar, y esa es la oportunidad para contestar. Para contestar directamente, para contestar tú, y que no pongan palabras en tu boca, como normalmente hacen algunas personas. No, simplemente dije que no iba a seguir lo de los shows infantiles. No vas a seguir. No se va a seguir con eso. ¿Tienen otros proyectos? Hay muchos proyectos. Eso está bien, entonces. Perfecto. Muy bien. ¿Otra pregunta más? Nicola. Gino, me imagino que Yasmín nos está viendo. De acá, igual, las cobras le mandamos saludos, te extrañamos, Chinita. Pero, ¿qué le tendrías que decir en estos momentos a ella, con todo lo que está pasando? Lo único que puedo decirle es que entiendo muchísimo su posición. Yo me siento muy orgulloso de ella. Ha conseguido muchas cosas, todas las cosas que las ha hecho, las ha hecho por demostrarse a ella misma de lo que es capaz. Y decirle que la apoyo incondicionalmente, que la respaldo incondicionalmente, más allá de si nuestra relación sigue o no sigue. Decirle de que, así como ella en algún momento dio la cara por mí, así como ella en algún momento defendió y dio todo por mí. Decirle que yo estoy ahí para ella, para respaldarla y para prometerle que jamás voy a permitir que nada ni nadie la dañe. Muy bien, Gino. ¿Otra pregunta más? Pero, en verdad, lo que yo no entiendo es por qué ella tuvo que llamar a otro medio. ¿Qué la llevó a hacer eso? A llamar a otro canal y declarar. Yo creo que posiblemente, entiendo, yo creo que posiblemente la frustración de ese momento, como te repito. Yasmín tiene 11 años de carrera limpia, desde los 13 años, yo que la conozco y que sé más o menos toda su trayectoria. Desde los 13 años ella viene demostrando día a día su lucha constante. Ella viene mejorando cada día, luchando por sus objetivos. Y, en realidad, fue demasiado incómodo, ¿no? Incómodo escuchar todo ese tipo de cosas. Fue un impulso, en todo caso. Yo creo que fue un impulso. Gino, cambiando un poco el tema, disculpa, Matías. Últimamente te notamos un poco cambiado, un poco distante. No sabemos si es que... ¿Te has peleado con el grupo? ¿Y qué es lo que quiere decir? Pensaré siempre, ¿no? En realidad queremos saber si tienes algún amigo acá. Si tienes a alguien que confía, a alguien que... Sí, amigos tengo. Y respecto a tu pregunta, sí, me siento raro, me siento raro conmigo mismo. Estoy pasando por un momento muy difícil. Atrás mío hay familia. Atrás de Yasmín hay familia. Hay un hermano de Yasmín que le pregunta qué es lo que está pasando. Hay una hija mía que me pregunta por qué tanto daño. Es difícil. Me siento raro. Obvio que me siento raro. Obvio que tengo la cabeza en otro lado. Estoy desorbitado. Está bien. Rafael, quería preguntar algo. Tengo. Gino, esa cosa que están hablando, que ustedes hicieron un show en la pelea de ustedes. ¿Es verdad o no? ¿Tú estás con ella o hizo un show? Porque hablaron que ustedes estaban llorando, que eran unos artistas para eso. Vamos. ¿Es verdad o no? Mira, Rafael, si la gente quiere creer que lo que yo estoy haciendo es un show, todo el mundo tiene derecho a creer lo que quiere. Yo sé mi verdad y mi verdad es que en este momento Yasmín y yo no estamos. Muy bien. Perfecto, todo listo, entonces. Se terminó, Facu, se terminó lamentablemente el tiempo. Gracias, Gino. Tranquilo, Gino. El público no le da la razón a Gino en un 62%, un 38% sí le da la razón. Bueno, eso no quiere decir que sea verdad. No, no, no. Es simplemente la opinión de las personas que no necesariamente tiene que ser lo cierto o la verdad. Exactamente. Muy bien. Nos vemos mañana. Gracias por como siempre por hacernos líderes. Se quedan todos al fondo, hay sitio, la mejor serie del Perú. ¡Esto es guerra!